El diputado Marco Antonio Núñez, la senadora Lili Pérez y el alcalde Boris Luxich, entre otras autoridades de Catemu, luego de reunirse con el gerente general de Banco Estado, Pablo Piñera Echeñique, expresaron su satisfacción por el compromiso adquirido de concretar las gestiones para que finalmente la comuna se habilite una sucursal de Servio Estado, lo que permitirá resolver el problema de muchas personas que ya no tendrían que desplazarse a otras ciudades para realizar sus trámites. Es por ello que el diputado Marco Antonio Núñez se mostró satisfecho por la gestión y conforme con este beneficio que tendrán los vecinos y vecinas de la comuna y que durante este mes parte de la gerencia del banco visitará Catemu para conocer los terrenos donde el año 2014 comenzaría la construcción. Cada vez más los empleadores públicos, privados en Catemu, particularmente aquellos trabajadores de Chagres, los temporeros y temporeras reciben su salario, su sueldo en la cuenta RUT del Banco Estado. Y tener un Servio Estado significa funcionamiento en las tardes, incluso el sábado hasta las 5 de la tarde. La posibilidad de depositar, de retirar, de hacer uso de la chequera, de pagar impuestos, que los pensionados puedan recibir sus pensiones. Las ventajas son múltiples y aquí ha quedado claro que los concejales Meneses, Núñez, el alcalde de Catemu, junto al diputado que les habla y la senadora Lili Pérez, hemos llegado al punto clave donde el presidente del directorio, el gerente general del Banco Estado ha iniciado los procesos para que el 2014 tengamos este servicio de Banco Estado. Por su parte, la senadora Lili Pérez indicó que esto daría una importante proyección a la comuna y la provincia, sin tener que desplazarse para otras ciudades. Además, también destacó la disponibilidad y el trabajo en equipo realizado junto al diputado Núñez y al alcalde Luxich, junto a las demás autoridades de la comuna. Nosotros venimos ya hace años planteando todo este equipo que ustedes ven acá, junto al alcalde de Catemu, los concejales, el diputado Núñez, hemos venido trabajando en equipo y en conjunto para sacar adelante la posibilidad de instalar oficinas Banco Estado en nuestra comuna de Catemu. Por el impacto que ello tiene para la gente de Catemu, que es muy necesario contar con los servicios de Servipac, de todo lo que significa tener cajero automático para la zona, y el impacto que ello tiene para toda la provincia de San Felipe. Este Servi Estado permitirá que la gente realice sus trámites en la comuna, por lo que podrán disponer de más tiempo y ahorrará el dinero que antes gastaban en locomoción. Gracias por ver el video.